Se enamoró de una flor y no sabe cómo tratarla Pide consejos para cuidarla, yeah, yeah No sabe nada de su flor, por sus colores quiere besarla Como tienta no puede tentarla, yeah Póngase serio, ciervo, póngase serio, ciervo Póngase serio, póngase serio, póngase serio, póngase serio, póngase serio Póngase serio Pelea la buena batalla, pelea la buena batalla Pelea la buena batalla, dale pelea Pelea la buena batalla como dice Pablo, pero en el amor No te come el bizcocho antes del cumpleaños Te dice Jesús, por favor, no le causes dolor No la lleves por el lado incorrecto, no arranques a flor Tú deja que crezca en su ambiente si es bueno Pa' que ella no pierda su olor Estudia lo que le gusta, esa tarea Dale detalles que te vea Trabaja pa' sacarle par de sonrisa Todo se va a dar, no caigas la prisa No seas frío con ella, tú no eres la brisa Dale ya que tu camisa no quieras meterla en tu frisa Olvídate del queso y la pizza Ta' en un viaje aterriza Si el botán es un viaje aterriza, my Póngase serio, siervo Póngase serio, siervo Póngase serio, póngase serio Póngase serio, póngase serio Póngase serio Póngase serio Pelea la buena batalla 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 Se enamoró de una flor Y no sabe cómo tratarla Pelea la buena batalla 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 Dale pelea Pelea la buena batalla 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 Gracias.